Y ahora te conocí, realmente es así, a la hora que te di Tanto amor estoy desilusionado, casi desesperado Arrepentido que me he llamado y me plato en mi cama A solas con mi almohada ¿Por qué te conocí? 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 Mi amor, sin pensar, sin condición, ya no hay corazón Y ahora te conocí, realmente es así, para qué te di Tanto amor estoy desilusionado, casi desesperado Ha reventido de haberte armado Y me pregunto en mi cama A solas con mi alma va ¿Por qué te conocí? 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 ¿Por qué te conocí?